La bella durmiendo Habían sido también invitadas a la fiesta De hecho, en aquel país vivía también una bruja Pero no había sido invitada porque era una mujer traidora y malvada La princesita en su cuna recibió un regalo de cada una de las hadas Mi regalo a la princesita será su belleza Yo lo abrezco en canto y gentileza Cuando seis de las hadas habían terminado de decir sus palabras mágicas Y la séptima era estaba a punto de decir las suyas Era la maldita bruja que no había sido invitada Se había presentado para hacer un obsequio a la hija del rey Majestad, yo también traigo un regalo para la princesa Cuando la princesa tenga quince años morirá por haberse pinchado con el uso de una rueca Pobrecita mía No temáis majestad, yo no había expresado mi regalo a la princesita La princesita nunca será mortalmente pinchada por un uso Solo quedará profundamente dormida durante cien años Cuando hayan pasado esos cien años será despertada por un príncipe Que tendrá el poder de romper la maldición de la bruja De todos modos, los reyes estaban tan preocupados que mandaron quemar todas las ruecas del reino Y pasaron quince años La princesita tenía ya quince años y era tan bella como bondadosa de corazón Todo el mundo en el castillo quería a la princesa ¿Con qué clase de hombre se casará la princesa? ¿Será un apuesto príncipe? Un día, estando la princesa a solas ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Ven aquí, espera Había una vieja torre en el castillo que no había sido ocupada desde hacía mucho tiempo El gato entró en la torre como induciendo a la princesa a seguirla El gato subió a las escaleras En una habitación, la más alta de la torre, una anciana estaba hilando con una rueca ¿Qué estás haciendo en este lugar? Estoy hilando, querida ¿Me dejas? Sí, ¿por qué no pruebas hacerlo tú? No sé si sabré, nunca lo he hecho La princesa, que se había pinchado con el uso, cayó en un profundo sueño El sueño no tardó en extenderse por todos los moradores del castillo ¡Maldito brigón, te voy a dar! Todo se quedó dormido No sólo la gente, sino también las fuentes, los árboles, el viento, todo Incluso el fuego en la estufa dejó de arder Pronto el castillo quedó envuelto en una mata espinosa Que creció con prodigiosa celeridad Cien años habían pasado desde entonces Y tal como la séptima hada había predicho Un príncipe llegó al castillo ¿Qué es esto? Estaré en el país de las maravillas Conforme el príncipe avanzaba Los espinos se apartaban de su camino ¿Qué significa todo esto? El príncipe llegó a la vieja torre donde la princesa estaba dormida Príncipe, nunca permitiré que subas las escaleras y rompas mi maleficio ¡Miserable! ¿Qué haces aquí, maldita intrusa? ¡Principe Tomatista! Vamos, príncipe, démonos prisa Hemos de subir a la habitación de la princesa ¡Qué hermosa es! Y ahora, querido príncipe, tienes que besarla para que despierte ¡Qué hermosa es! Toma, granuja El castillo se despertó después de cien años de sueño mágico Mi príncipe Días después, la ceremonia de la boda del apuesto príncipe a la hermosa princesa Se celebró con toda pompa y esplendor La malvada bruja La malvada bruja decidió enmendarse a contemplar la felicidad que rodeaba la pareja real Así que se fue de aquel reino para no volver jamás Y la pareja real disfrutó en lo sucesivo de una gran felicidad Que el curso de los años no pudo empañar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!